Mi tercera canción me gusta bastante, tiene bastante onda. Hay que ponerle bastante onda porque el aspecto boscal es medio plano, así que hay que ponerle bastante color. En los ensayos he estado bien, lo que pasa es que tiene muchas partes sin canto, así que tengo que practicar bien eso. En el ensayo de esta mañana, no, salió más o menos bien, pero estoy un poco preocupada con la letra, pero sale bien. Así que le tengo que poner más ganas porque como que tenía cara desanimada, así que... Claro, es como de verdad, con cara de verdad, relájate con algo, sales bien. Se me olvida un poco la letra, pero no, la estoy mejorando. ¿Qué pasó, cariño, mi mamá? Está chata, no te sale, no te sale. No le fui. ¿La de Shakira? No, la de Julitana, ¿a quién podría Julitana? No, pero mil veces. No, que la letra, pero no la había practicado la segunda parte. Carolina Mestrovich, opción 13, primer día. Hoy es el primer día, ¿qué voy a decir esto? Hoy es el primer día, ¿qué voy a decir esto? Hoy es el primer día, ¿qué voy a decir esto? Hoy es el primer día, ¿qué voy a decir esto? Que te conocí, te tuve un momento y te viví. Que nos hicimos bien y luego tuvimos que partir Que nunca supimos cómo llamar a esto que nos hizo El piso se nos volvió y todo quedó distinto Hoy es el primer día que voy a decir eso Hoy es el primer día que voy a decir eso Hoy es el primer día que voy a decir eso Hoy es el primer día que voy a decir eso Gracias a mi vida, a ti y a tu vez de vivir Te sigo queriendo por primera vez te lo cuento Se detuvo el tiempo, pensamos que era eterno Y como todo cambió, hoy te mando esta canción Gracias a la vida 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 Es el primer día que voy a cuidar lo que sucedió Es el primer día que voy a cuidar lo que sucedió Es el primer día que voy a cuidar lo que sucedió